Contento, más no satisfecho por estos últimos detallitos que hubo en los clavados, pero en general contento. Que fue una competencia muy cerrada, la verdad estaba platicando con Phillip, el chavo de Canadá en tercero, y le dije, oye, estuvo muy cerrada esta competencia, y dice, sí, la verdad que no me esperaba esto. A mis entrenadores, a mi familia, en especial a mi mamá Liliana, a mi hermana, que también me están apoyando en todo, me apoyan en todo cuando estoy decaído, cuando quiero llorar, cuando todo, la verdad que han sido el motor mío al estar en Estados Unidos. ¡Gracias!